Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre como el viento que al pasar levanta olas en el mar así es tu amor que en un instante muere fueron tus besos para mi vida y aroma de handil tu aliento fue vacío en la mañana como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada fueron las dudas y el temor las que heridaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas vino a mi mente un resplandor sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva sentí pasando sobre mi el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio en el camino pude ver que no hay distancia como ayer que mi dolor se ahogaba con el tiempo como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre como el viento que al pasar levanta olas en el mar así es tu amor que en un instante muere fueron tus besos para mi vida y aroma de handil tu aliento fue vacío en la mañana como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada fueron las dudas y el temor las que heridaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas vino a mi mente un resplandor sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva sentí pasando sobre mi el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio en el camino pude ver que no hay distancia como ayer que mi dolor se ahogaba con el viento sentí pasando sobre mi el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio en el camino pude ver que no hay distancia como ayer que mi dolor se ahogaba con el tiempo la, 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 la